¡Gibraltar! ¡Gibraltar! ¡La gozada de nuestra nación! ¡Gibraltar! ¡Gibraltar! ¡La gozada de nuestra nación! ¡A mi patria de Romano! ¡Tierra hispana del Peñón! ¡Y tu roca soy oñada! ¡Por el asta de un extraño pabellón! ¡Que nos suenan los plagiles! ¡Y se escucha ya el que hable del amor! ¡Y por todos los confines! ¡Yo te invito de que seas español! ¡Asegústale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la gozada de nuestra nación! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!